¿Les gusta a los niños ir descalzos? Es curioso cómo los niños se las ponen y disfrutan, empiezan a correr, es como una experiencia. Les encanta a los niños ir descalzos. Somos nosotros los que los calzamos porque tenemos miedo a que se hagan daño. Entonces es una manera muy buena de que el niño pueda seguir andando descalzo fuera de casa. O meterse en la playa, en el río, yo no sé si recuerdas aquellas chanclas horribles que llevábamos de niños en la playa, de plástico, que eran horribles. Bueno, pues con esto, por ejemplo, pueden pisar las rocas, meterse en el mar, jugar en muchos tipos de ambientes. Y tarda en secarse la tela. Se seca muy rápido, muy rápido. Los niños se están formando. Conviene que anden descalzos, pero se quedarían expuestos a cristales, contaminación, suciedad y mucho más. O tal vez no. Y veo que hay, para todos los tamaños, no me digáis que no es una cucada, es que es incluso como decoración en la estantería. Sí, la verdad es que las mujeres especialmente se derriten cuando ven el patuco, ¿no? Si eres madre, mal, porque te recuerdas. Si ya es importante que andemos descalzo, ¿qué decida un niño? El niño debería de andar descalzo lo máximo que pueda. Antes de que se puedan deformar los huesos de las piernas. Es cuando se está formando el pie, con lo cual es súper importante. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros. Porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. Gracias. Gracias.